Azúcar, mami Allí en mi costa querida, un vendedor callejero Tu refrescante bebida, se la ofrece al pasajero Tiene un refrán de cochero, que a la gente le ha gustado A esa gente de mi pueblo, que siempre vive sonriente Habla que te limón, tiene un tumbao, melao Ese refrán pegajoso, yo lo vacilo y lo gozo Habla que te limón Ese refrán enterante, el vendedor ambulante Ya lo tiene propagado Llévalo, llévalo, guarapito, guarapito dulce Habla que te limón Para el guayabo del borrachón Habla que te limón Este es el ritmo del guarapero Habla que te limón Habla, habla, cara de tabla Habla que te limón Que te escucho, cara de serrucho Habla que te limón Hablando con Hernando Coronando Habla que te limón Mi guarapito, que sabroso Habla que te limón Bla, 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 bla Mi guarapo que está bueno Habla que te limón Te escucho, cara de serrucho Sudando Azúcar otra vez Revuélvelo Te lo vendo Habla que te limón Tiene un tumbao, melao, melao sabroso Habla que te limón Para el guayabo Del borrachón Habla que te limón Ese tumbao se ha pegado en el mercado Habla que te limón Roberto Solano lo canta en Maicao Habla que te limón Del limón, del limón, del limón Guarapo dulce Habla que te limón Y te acuerdas del bocón El guarapo se tomó patillero Habla que te limón Hablando con Hernando Coronando Habla que te limón Mi guarapo es sabrosito Sabrosito, sabrosito y sabrosón Mi guarapo es sabrosito, sabrosito y sabrosón Habla que te limón Gracias por ver el video.